El próximo 26 de marzo el grupo madrileño de rock, Amigo Buster, lanzará el segundo single de su nuevo trabajo. Radio Ciudad llegará a todas las plataformas digitales y la canción estará también acompañada de un nuevo videoclip. Para esta ocasión cuentan con la colaboración de Fito Garmendía, componente del grupo Rulo y la Contrabanda. Con este nuevo lanzamiento siguen la estrategia de estrenar pieza a pieza el nuevo trabajo. Próximamente anunciarán también fechas donde escucharán en directo las nuevas composiciones. Tras el lanzamiento de su videoclip animado Distant Soul y luego de una pausa debido a la situación mundial, el quinteto de Post Grunge se vuelve con más fuerza que nunca para ofrecernos una mirada introspectiva con Today. Este próximo viernes su nuevo single y video de la banda DEC desde Chile. Mosh estrena el videolíric Heridas. Se trata del tercer single de adelanto de su próximo disco Tras viejos perros y tiembla el destino y del cual seguirán desvelando más novedades muy pronto. El nuevo álbum de Mosh fue grabado en The Metal Factory Studios en Madrid junto a Alex Capa y Pablo Rosa. Salpicadura, una nueva banda extremeña surgida durante el confinamiento. Su single de presentación viene al pelo en estos tiempos en los que la libertad de expresión está en entredillo. El próximo 22 de marzo se estrenará en todas las plataformas digitales que tienen listos sus cuatro primeros temas de un total de ocho que estarán a lo largo de este 2021. El ex teclista de Rata Blanca y actual miembro de Galilea junto a José Rubio y Norberto Rodríguez, Hugo Vistolfi acaba de anunciar en sus redes la puesta en circulación de un nuevo capítulo de su obra Viaje al Cosmos. En este caso, la obra se llamará Viaje al Cosmos, España, y que contará con músicos muy reconocidos del panorama musical español y que se irán desvelando en estos días. El disco saldrá a través de la compañía Temon Records y la parte digital será gestionada por la empresa MMP Productos Digitales. Para estar atentos de la evolución del proyecto, sigue la página de Facebook de Hugo Vistolfi. El mundo puede estar equivocado, una vez, tal vez dos, pero tantas. Y es que, efectivamente, tras ser elegido o artista revelación en el Unsigning Only Music en USA y finalista en el londinense UK Soundwriting Contest, el grupo español se ha clasificado para la final de Soundwriting Competition en Nashville, USA, probablemente el concurso de canciones más prestigioso del planeta, tanto por la composición de su jurado, Tom Wales, Dua Lipa, el grupo Coldplay, Mike Shinoda y Johan Hart, de Linky Park, Time Rise, Oskli, The Kane o el gran John Mayall, entre otros, además de ejecutivos de Warner Capital y otras discográficas. Como su volumen de participación, más de 26.000 canciones de 150 países de Sand, finalistas de Songwriting Competition, USA. Nuevo disco de Vaire, llamará como título Instrospección. Una banda nacida el 2019 en febrero. Grupo de rock cuyo propósito es mover la cabeza de la gente a nivel físico y reflexivo, convertir sus conciertos en un espacio donde poder liberarse y desatarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!